Tierra quemada Y un balanceo que agita las aguas Detrás, 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 detrás Una sonrisa Que abraza y se cayó de la historia Con cal, con cal, con cal, con cal La copia de las trampas De las cadenas Se crean pero No las abre Las abiertas Tierra moderna Golpes y árabos a partes iguales Quemar, 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 quemar Todos los pulgos La destrucción del palacio de invierno Vendrá, vendrá, vendrá al final La opción de las trampas Es sentirnos parte del control Destruir nuestra naturaleza Y ser garante de nuestra propia explotación Nuestro sufrimiento No las ganarás Se crean pero No las abren Las abiertas 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 Perforacieron y cerraron los montes Pusieron un precio al hombre y nos pagaron con golpes Vistieron el hielo de negro, nos robaron la fuerza Dios nos aprieta el cuello y ellos abren nuestras penas Mil manos y corazón Mil manos y corazón Mil manos y corazón Mil manos y corazón Aún en llamas nuestra sangre fluía El poder de la venganza recorrido de una herida Rompimos sus cercos, bebimos su vino Quemamos sus casas, murió lo divino Mil manos y corazón Mil manos y corazón Mil manos y corazón Mil manos y corazón Provo, al tiempo Que secan las lágrimas Provo, iludas Las torres caerán Mil manos y corazón 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 Mil está archivo Mil manos y corazón Tras las pisadas, ninguna huella atrás, perdimos la memoria, quisimos avanzar Contra uno, el golpe es transversal, sentimos miedo, al no ver lo que hay detrás Ese fuego, es nuestro amanecer, no me extraña, quieta no mata Tu sonrisa, siempre me ayuda a vivir con la derrota Nos tropezamos, en la falsa seguridad, en la guillotina, y podemos quitar nuestras ganas Y nuestro potencial, solo por miedo, solo por miedo Ese fuego, es nuestro amanecer, no me extraña, quieta no mata Tu sonrisa, siempre me ayuda, contra la derrota Soy Tengu Dias Tengu Dias Tengu Dias Tengu Dias Frio y humedad, el espalto negro queda atrás, salen unos minutos La aguja del reloj, avanzada hacia el lugar, solo unos muros Huirte, echa final, tan solo por unos minutos Y construir, un día más, aquello que griteamos juntos Banderas por la libertad Ondean con mediocridad Todo el tabonismo Dignas, hostilidad Y sonrisas que acompañarán Toda una vida Pudirte Hasta el final Ya solo por unos minutos Y concluir Un día más Aquello que lidiamos juntos Tan solo por unos minutos Tan solo por unos minutos Contigo una mañana ¡Viva! 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 ¡Viva!